Música Nada que se me hace estrecha Con la alegría que te tengo Sin haberlo imaginado Cariño mío, te encuentro Sin haberlo imaginado Cariño mío, te encuentro Y me he luchado Por las cosas más queridas Sigue en los cascos las manos Sigue en la tierra la vida Sigue en los cascos las manos No se deja pierdan a mí 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 Aunque la carne se estrella, no me separo de ti, aunque la carne se estrella. La carne se estrella, no me separo de ti. La carne se estrella, no me separo de ti. La carne se estrella, no me separo de ti. La carne se estrella, no me separo de ti.